Me leí el primer número de Wonder Woman, el que escribió Tom King para este año. Qué curioso es ese señor. O te gustan sus trabajos, o no te gustan. Allá donde va, le persigue la polémica y la crítica, de un modo u otro. Este caso no será la excepción, aunque por motivos distintos. Primero que nada, ¿está bueno el cómic? No, para mí al menos. Quizás a ti te guste más que a mí, ya sea por los dibujos de Daniel Samper o los temas que toca, que a mi parecer son desagradables, incómodos y un poco turbios en el peor sentido de la palabra. A decir verdad, uno lee este número y existe la posibilidad de que piense... ¿Acaso es un cheatpost? ¿Un meme? ¿Una caricatura? Porque la obra empieza así de una, con una amazona entrando a un bar, la cual procede a asesinar a 19 hombres porque uno de ellos le tocó el trasero. O eso creo, porque nunca especifican qué parte del cuerpo manoseó y tampoco demuestran dicho acto, dotando de cierta ambigüedad a todo el meollo. ¿Te imaginas si fue sin querer? ¿O que en vez de tocarle el curo le tocó el hombro, el pero y viceversa? Fran, el Jimmy, completamente borracho, trata de ir al baño y sin querer se tropieza con esta mujer de 4 metros y le toca el codo sin querer. De dicha carnicería solo sobrevivieron dos mujeres, como se nos revera en una paupérrima página cubierta de telediarios con diálogos como... Sí, podemos confirmar que se han referido a la atacante como olla, y breves resúmenes igual de caricaturescos que no tardan en reverarnos que, a causa de ese ataque, las amazonas ya no son tan bien vistas como antes, comentándose temas como el terrorismo, las agendas secretas y el racismo. No, vamos, que estamos ante una versión de América que no tiene nada que envidiar de la Gotham City de Tim Burton. Digo, allá la gente te podía admirar o te podía funar por cualquier cosa nimia, lo cual en este caso no es que sea nimio como tal, pero de ahí a condenar a todas las amazonas por el crimen de una sola es un poco exagerado, ¿no os parece? Más aún cuando Wonder Woman, la supuesta cara oficial de esta cultura, tiene un puesto tan grande, popular y querido en ese país. Ante semejante panorama, tú quizás te preguntarás ¿dónde está ella? Tranquilo, saldrá. Sí, saldrá. Salir va a salir. El cómoda usan y es otra cosa. Así como sale, este simpático sinvergüenza, criticando a las amazonas de la forma más cliché y descarada posible, o ese amable descarado conocido como Sargento Steele, o Sarge para los amigos, quien se especializa en ser un títere de su país, por así decirlo, y cometer acciones militares varias, aunque la mayoría de estas se nos describen a través de sobreexposición. Todas, excepto su administración de AXE, una entidad de extradición extranjera, digo mexicana, digo amazónica, encargada de dar búsqueda y captura a todas las refugiadas con la intención de apresarlas, tirarlas a un barco y enviarlas de vuelta a su país. De lo contrario, plomo. Y así se pasa el tipo matando su tiempo durante todo un mes, y nunca mejor dicho, mientras un senador trata de justificar las acciones en cuestión y pintarse a sí mismo y al resto del gabinete como los buenos del cuento y... Y... ¿se... te está pasando a ti ahora mismo? Esa sensación, ese pequeño malestar estomacal acompañado de una creciente sensación de asco, repudio o rechazo... Todo eso tomando la forma de una simple pregunta. ¿Por qué sigo leyendo esto? ¿Y de qué me suena? Muchas veces insisto con que el equilibrio es importante. Se puede aplicar a muchas cosas. Y en este caso, debería dirigirse al manejo de todos los personajes de la función. ¿Existe alguien en este libro que no sea un auténtico hijo de puta? La amazona rebelde, los supuestos agresores del bar, los noticieros, la ciudadanía, el gobierno, la milicia, el sarje... ¿Cuál es el objetivo con esta obra? ¿Ver cuánto puede resistir el lector ante tantos sinvergüenzas antes de tirar la toalla? Es una fórmula curiosa, esta de hacer que tus antagonistas sean los activos, mientras que todos los que se oponen a ellos, sean muchos o pocos, sean, en su mayoría, meros títeres reactivos de fondo, que encima puedes contar con los dedos de una sola mano. ¿Y dónde está Wonder Woman? Me preguntaba una y otra vez. Si acaso, ¿dónde está Superman también? ¿No debería alguien como él oponerse ante lo que está haciendo América contra las Amazonas de un modo u otro? Digo, lo que se trata en este cómic no es un chiste. No me imagino a alguien como Superman o Wonder Woman quedándose de brazos cruzados todo el tiempo posible, mientras unos desquiciados aniquilan a cierto sector extranjero a la primera oportunidad por culpa de una chifrada que, a estas alturas, sigue oculta ante el radar público. No lo sé, la propuesta de King me resulta bastante incómoda, la verdad, y no por motivos interesantes o ingeniosos como pueden verse en obras como Uzumaki o X Factor. Esturbia con ganas esta cosa, con el mero afán de impactar al lector y poco más. Y Wonder Woman, ¿dónde está? Demanda el lector por vigésimo quinta vez. Vale, habremos de la protagonista. En concreto, de su proceder, de su actuar. No estamos hablando de una heroína cualquiera, sino de una diplomática, de una embajadora de la paz. Sabiendo el contexto que la acompaña a sus espaldas, ¿no debería tratar de solucionar todo esto sin recurrir a la violencia? ¿O por lo menos, en caso de tener que usarla, utilizarla en el menor grado posible? Ya sea socorriendo a las amazonas oprimidas de América, o ejerciendo como árbitro entre ambos bandos. Sería lo más lo abre, para todos excepto para King, porque de ir por allí, la historia no avanzaría por el camino que él quiere. Así que el modo de pensar de Wonder Woman en su introducción oficial es tal que así. Sí, en vez de tratar de apaciguar la situación y dar ejemplo en nombre de las amazonas, voy a barrer el piso con todo un escuadrón en nombre de la paz. Es todo muy pasivo-agresivo con el personaje, o eso me transmite, al menos. Sí, es cierto que uno de los soldados solo acataba órdenes de su líder y por eso disparó a matar contra ella, nada más tuvo una oportunidad. Pero, ¿por qué seguirles el juego y rebajarse a su nivel? ¿Por qué ir más allá de anular dicho disparo y tener que barrer el piso con ellos de semejante forma? Tiene gracia porque, páginas previas a dicho enfrentamiento, se nos ofrece una razón de por qué Wonder Woman decide recurrir a su lazo de la verdad en vez de a su espada. Porque quiere evadir toda tentación posible para usarla en su situación actual. Lo dicho, la tipa está pasivo-agresiva total, todo rato. A ver, la princesa guerrera sabe que, vaya donde vaya y haga lo que haga, el sargento Steele y los suyos no atenderán a razones. Ella lo sabe, yo lo sé, tú lo sabes. ¿No sería más lógico darles esquinazo y escapar en vez de lisiar a todos y cada uno de ellos dadas las circunstancias? O, suponiendo el caso de que hayas decidido asomar tu cara a propósito para llamar su atención e interrogar a Steele para obtener información privilegiada, ¿no habría sido mejor, me pregunto yo, utilizar el lazo de la verdad para atrapar a Steele con un movimiento veroz que los deja a todos sin abra? ¿Ponerlo entre ellos, los soldados, y tú el objetivo para que no te disparen y obligarle a decir la verdad en un minuto o dos para que, una vez ya tengas lo que quieres, marcharte sin darles más motivos aún para que te jodan más aún? Digo, bajo la premisa actual, es su palabra contra la del gobierno americano, claramente antagónico a estas alturas. Al evadir la pelea, evades problemas innecesarios, aunque sí o sí te estén dando caza. Porque si no les das lo que buscan, más tiempo tardarán en efectuar sus malvados pranes. La cuestión aquí es retrasar lo inevitable todo lo posible para que tú, como protagonista, no tengas que lidiar con tantos obstáculos innecesarios. ¿Se entiende mi punto? Ahora, a causa de todo este meollo, existe una orden de arresto oficial en contra de Wonder Woman, quien no duda en pasar su tiempo libre con Steve Trevor, quien sufre ciertas indirectas por parte de su novia, amiga, esposa o lo que sean ahora mismo. Quiero pensar que King recurrió a todo este embrollo para otorgar ciertos errores a la justiciera, de no ser porque esta última no ve su actuar como una equivocación. Al contrario, se regodea en ello, ofreciéndonos ciertos diálogos que, quizás a ti y a mí no nos gustarán, pero que a cierto sector de internet les maravillará, supongo. Ahora, detrás de todas estas páginas hay una conspiración importante, pues la voz azul que nos acompañó a lo largo de este terturio procede de nada más y nada menos que El Soberano, un titiretero que, según declaraciones de Tom King, será una amenaza a la par del Joker o Lex Luthor, la cual tiene un prank para atacar el corazón de nuestra protagonista. El cómo Wonder Woman responda a este y sus acciones será la historia de esta etapa, amenaza el escritor. Y eso está muy bien, pero ¿qué me importa? La primera impresión siempre es muy importante. Da igual el contexto o creador que haya detrás. Una buena o mala introducción puede acentuar o perjudicar la calidad de tu obra. Y este es un primer capítulo apresurado y repulsivo en ocasiones. Casi todos son unos salvajes de cuidado, ofreciéndonos caracterizaciones exageradas de América y sus habitantes, hogareños y extranjeros por igual que, más allá de cautivar al lector, generan rechazo. Es como si el cómic se interesase más en tratar polémicas actuales con Wonder Woman de Copiroto que en lidiar con el personaje en sí y todos los que le siguen, sean secundarios o antagónicos por igual, a tal punto que apenas y salen poco, opacados por ideas mezquinas que, bien llevadas, podrían llegar a buen puerto con facilidad. Digo, en vez de introducir otro villano nuevo que nadie recordará en uno o dos años en el peor de los casos, ¿no habría sido más lógico introducir un elemento antagónico y existente acorde a la mitología de la heroína? ¿Alguien como... ¿Ares, tal vez? ¿Experto en generar conflictos bélicos como este que propone el escritor? No sé, ¿qué habrías hecho tú? Ah, el patriarcado tiene un lazo de las mentiras. Supongo que es como el lazo de la verdad, pero en vez de obligarte a decir la verdad, te obliga, pues, a mentir, vaya. Por cierto, ¿soy yo o el viejito se parece demasiado al general Immortus, villano de la Doom Patrol? Al menos visualmente, claro. Deben ser parientes lejanos o algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.